Mientras tanto, El Salvador sigue destacándose a nivel internacional por los resultados en el combate a la corrupción. El más reciente informe de transparencia internacional destaca una importante mejora. El Salvador se convirtió en el único país centroamericano que mejoró en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 y es el mejor posicionado en el Triángulo Norte, pese a no contar con una Comisión Internacional de Lucha contra ese flagelo que carcome las sociedades. El país subió siete posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional y mejoró su calificación en dos puntos con relación al año 2017, es decir, de la posición 33 en la que se encontraba pasó a la posición 35. Transparencia Internacional destacó que El Salvador es uno de los países latinoamericanos que ha registrado importantes avances en la lucha contra la corrupción, al tiempo que reconoció otro de los logros relevantes como la reducción de la pobreza y la desigualdad en la última década, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas gracias a las políticas implementadas por el gobierno de izquierda a favor de los históricamente excluidos.